El Sar del Tarot Bueno, estaba acá con una clienta del Sar del Tarot y hemos venido hasta su casa para hacerle una pequeña entrevista Cuéntame tú, ¿cuál fue tu experiencia con el Sar del Tarot? Bueno, en realidad fue buena, porque me ayudó para salir adelante y nada, hasta el momento estoy bien y me siento contenta por la ayuda que él me dio ¿Tú crees que él ayudaba a toda tu familia? ¿Te ayudó a salir adelante el Sar del Tarot? Sí, sí Entonces tú estás conforme y lo recomiendas al 100% Sí, al 100% Bueno, estamos en Santiago de Chile con una clienta del Sar del Tarot Está muy agradecida Tú me dices que se lo recomiendas a todos Sí, en realidad sí ¿Tú crees que el Sar del Tarot traspasa las fronteras? ¿Tú crees que traspasa las barreras de repente de lo normal? Sí ¿Tú crees que puede ver más allá de los que otros no pueden ver? ¿Cuánta plata gastaste para visitar el Sar del Tarot? En comparación a otros lugares que vi, no, casi nada Casi nada Casi nada Bueno, yo como productor puedo decirle que estoy tras cámara estamos con esta clienta y la verdad que le estamos muy felices porque podemos dar fe de que el Sar del Tarot cumple es recomendable y lo mejor de todos, amigos que no te saca el dinero que no tienes ¿Es así o no es así, señorita? Sí Bueno, eso fue todo Muchas gracias, muchas gracias, señorita por su testimonio ¡Gracias!